¡Hola, amigos! Les quiero presentar a mi mejor amiga del universo mágico, Jejequi. Ella es una niña increíble. Vamos a llamarla contando hasta tres. ¡Una, dos, tres! ¡Hola! Mi nombre es Jime y tengo dos años. Aunque soy pequeña, soy muy platicadora y me gusta mucho hacer nuevos amigos. ¡Me encanta tocar el pandero y colorear desde mis casas favoritas! ¿De quién no? Algo que deben saber de mí es que soy muy coqueta. Siempre le pido a mi mamá que me arregle muy bien. ¡Ah! Y ella siempre me consiente dándome muchas verduras, porque son mi comida favorita, Jejequi. Tengo que platicarles que aunque son muy lindos, los perros me dan miedo. Pero pronto lo superaré. ¡Lo sé! ¿Les cuento algo increíble que puedo hacer? No me cuesta nada de trabajo expresar mis sentimientos, porque... ¡Qué padre es decir lo que sienten! Si quieren mil aventuras vivir y grandes emociones descubrir, sean bienvenidos al universo mágico de Jejequi. ¡Gracias! ¡Gracias!